Estamos aquí reunidos para iniciar una tarea en realidad para continuar. ¿Qué es lo que vamos a continuar? Un acto que hemos iniciado amparados por la ley, por nuestras competencias municipales, para intervenir administrativamente y clausurar el exmercado mayorista de la parada por dos razones. Porque allí no hay seguridad, porque está declarado de riesgo alto y porque allí no hay sanibilidad. Y hoy lo que tenemos en ese lugar es una emergencia de carácter sanitario. Por esto esta operación de esta noche que busca justamente enfrentar esta situación sanitaria la llamamos rescate sanitario. Vamos a rescatar esa zona de suciedad, vamos a rescatarla y vamos a limpiarla. Y eso es lo que estamos haciendo esta noche. Ustedes y nosotros, con sus jefes, con el coronel Enrique, con Rubén, con todos, aquí junto a nuestro gerente municipal, la máxima autoridad de Lima les dice que confío mucho en lo que ustedes van a hacer. Bueno, queridos, serenos, estimados policías, están con nosotros en este momento. Vamos a iniciar un proceso tranquilo, un proceso ordenado, un proceso en cumplimiento, repito, de lo que la ley y las competencias municipales nos obligan a hacer. En cumplimiento de lo que el fiscal de prevención del delito nos ha dicho que hagamos, que prevengamos los delitos contra la salud. Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que ustedes tienen que tener la certeza y la seguridad. Tienen mi pleno respaldo, mi absoluta confianza. Yo sé que ustedes lo van a hacer de manera ordenada, de manera muy, muy eficaz, como siempre han hecho todas las acciones y como las han venido realizando todos estos días, por lo cual les agradezco desde el fondo de mi corazón en nombre de la ciudad. Así que vayamos tranquilos, vayamos con Dios, vayamos en paz, vayamos con un gran sentido en la disciplina, de la coordinación entre cada uno de nosotros. Un gran aplauso para todos ustedes y vamos con ustedes. Gracias.